Son las ganas de cambiar la realidad Las que hacen que me sienta vivo Y buscaré los que quiere como yo Este sueño realiza En un libro que no se lleve a escribir Leo normas para usar la vida Pero yo sé que ninguna seguiré Viviré el momento Aunque hay distancias ya no estamos solos Hijos de una misma humanidad Almas que volando buscan ideales Y con valentía encontrarán Cruza la frontera de cualquier ideología La emoción nos unirá en esta gran idea Del mundo ahora podemos cambiar Eso que eres tú y contigo lo voy a intentar Lo voy a intentar En las páginas en blanco tú y yo Escribimos todos nuestros sueños Y nadie echa el futuro para En nuestras manos Aunque hay distancias ya no estamos solos Entre dudas nace la verdad Almas confundidas somos corazones Con la misma idea de libertad Aunque hay distancias ya no estamos solos Y ya no estamos solos Nuestras dudas son corazones Y nuestras dudas no nos unirá en esta gran idea Cluz la frontera y no conoce geografía Y la emoción que nos regala esta gran idea Y ya no tenemos solos Almas que se encuentran, vuelan corazones, con la misma idea de libertad. Un mundo nuevo en el que vivir, ahora no podemos conseguir. Un mundo nuevo en el que vivir, ahora no podemos conseguir.